La palabra de Dios en el libro de Lucas, amén, gloria al Señor. Dios es bueno, alguien diga, Dios es bueno. Gracias, Señor. El libro de Lucas, el capítulo 13, hermanos, gloria al Señor. Vamos a abrirlo del verso 1 al verso 5. Lucas 13, 1 al 5. Dice la Biblia en el nombre de Jesús. En ese mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo, Jesús les dijo, ¿qué pensáis que estos galileos, por qué padecieron tales cosas? ¿Eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pareceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató. ¿Pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habían en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias. Levanta tus manos al Señor. Padre, gracias, te amo esta noche delante de tu presencia. Gracias por esta oportunidad para poder, Señor, predicar tu palabra. Úngeme con aceite fresco. Ayúdame, Señor. Bendice a alguien en esta hora, Señor. Padre, toca las vidas, toca los corazones. Ayúdame, Señor, a poder predicar. Señor, úngeme, Señor. Reconozco que no puedo hacer nada sin ti. Padre, declaramos tiempo de bendición en esta tarde en el nombre de Jesús. Amén, amén. ¿Alguien grita en el nombre de Jesús? Puedes sentarse. Gloria a Dios. Amén, amén. Gloria al Señor. Quiero hablaros de un tema simple, un llamado a arrepentirme. Lo quise llamar de esa forma porque lo quise hablar lo personal. Porque yo también tengo que vivir en arrepentimiento. Amén. Gloria a Dios. Un llamado a arrepentirme. Vamos a decirlo después de tres todos. Uno, dos, tres. Un llamado a arrepentirme. Gloria al nombre de Jesús. Amén. En esta noche quiero que volvamos juntos al comienzo de nuestro caminar con Dios. El tema del arrepentimiento. Gloria al Señor. Es un tema muy, muy importante en nuestra vida. Gloria al Señor. Y el mensaje del Evangelio realmente no es un ruego de Jesús. Jesús como diciendo, por favor, déjame entrar a tu corazón. Ándale, te va a ir bien, déjame entrar, déjame vivir en ti. No. El Señor no vino a rogarnos. Él nos dice que debemos arrepentirnos. ¿Cuánto dice gloria al Señor? Amén. En el texto bíblico que leímos ahora, hermanos, podemos leer, amén, se describe, según un comentario bíblico, estuve viendo que se describe que Pilato había dado muerte a unos galileos. Y podemos preguntarnos cuál era la intención de estas personas que llegaron a darles esta noticia a Jesús. Dicen, en ese mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos. Amén. Gloria al Señor. Y ellos llegaron al Señor a contarles sobre estas dos noticias que habían pasado. Amén. Gloria al Señor. Uno de ellos, vemos de que cómo los galileos habían sido muertos. Amén. Gloria al Señor. Y el otro punto, la noticia sobre aquellos 18 hombres sobre cuáles cayó la torre en Siloé. Y el punto, pues, donde el Señor Jesús remarca, gloria al Señor, y lo menciona en dos veces, en el verso 3 y en el verso 5. Amén. Habla sobre que si no os arrepentís, todos pareceréis igualmente. Gloria al Señor. Amén. El arrepentimiento, mi hermano, es algo bien importante y vital que comenzó en nuestra vida cuando entregamos nuestra vida al Señor. Pero es algo, mi hermano, que debemos vivir a diario. Alguien diga, a diario. Gloria al Señor. Amén. La palabra de Dios dice en el libro de Mateo, en el capítulo 4, en el versículo 17, dice, desde entonces, comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentimiento, mi hermano, amén, es algo poderoso en nuestra vida. Significa que es sentir pesar, amén, que una persona siente por haber hecho algo, amén, o dejado de hacer. Amén. Arrepentimiento significa cambio de vida, cambio, amén, de parecer, cambio de la mente, cambio en tu manera de pensar, de vivir, de actuar en todo sentido. Quien se arrepiente, mi hermano, cambia de opinión. Quien se arrepiente, mi hermano, amén, tiene un compromiso ahora personal con Dios. Gloria al Señor. Amén. O sea, que deja de hacer una cosa, amén, que era mala para vivir para Dios, para agradar a Dios, amén, cuidando su vida, gloria al Señor, diariamente, amén. Es pedir perdón, amén, es algo que diariamente debemos hacer como cristianos. El arrepentimiento, hermano, es mucho más que limitarse a reconocer que se ha obrado mal. Es un cambio de pensar, un cambio de corazón, amén, gloria al Señor, amén, tendiendo una nueva perspectiva para con Dios. Gloria al Señor. El arrepentimiento implica apartarse del pecado, amén. El arrepentimiento implica volverse a Dios, amén. Gloria al Señor. Cada día debemos buscar el perdón de Dios, mi hermano, porque todos los días pecamos. Todos los días. Yo peco. Todos los días debemos arrepentirnos, gloria al nombre de Jesucristo. Hay que volverse a Dios en busca de ese perdón, gloria al Señor. Y eso nos va a motivar, mi hermano, gloria al Señor, a poder obedecer a Dios, a poder, mi hermano, tener una vida conforme a la voluntad de Dios en nuestra vida. El concepto de arrepentimiento es clave para entender lo que significa andar con Dios. Ese fue el mensaje, mi hermano, que Juan el Bautista, gloria al Señor y el Señor Jesús, enfatizando, gloria a Dios, amén. Y está enfatizado en algunas epístolas, podemos ver, gloria al Señor, donde el arrepentimiento es un tema tan prominente en las Sagradas Escrituras. Y es fundamental, mi hermano, para la salvación, gloria a Dios, amén. El arrepentimiento. Es fundamental, mi hermano, que entendamos lo que es y lo que produce en nuestras vidas. Muchas veces, amén, presentamos el Evangelio diciendo, ven que te va a ir bien, ven que todos tus problemas se van a acabar, amén. Ven solamente, amén. Claro, hay ciertos puntos en nuestra vida, pero el llamado y el mandato, mi hermano, principal es arrepentirnos de nuestros pecados. ¿Cuánto dicen gloria al nombre de Jesucristo? Amén. Arrepentirnos de nuestros pecados, cambiar de vida, dejar de hacer lo que estamos haciendo para tener una vida que agrade a Dios. Gloria al Señor Jesucristo, amén. En los años 80, gloria al Señor, era preminente, mi hermano, gloria al Señor. Quizá algunos de esa época pueden recordar de que ese era el logo o era tal vez, amén, lo que se promovía grandemente en las iglesias. Gloria al Señor. El arrepentimiento, arrepiéntete, arrepiéntete, arrepiéntete. Gloria al Señor, mi hermano. Y es algo, mi hermano, gloria a Dios, que todavía está vigente para nuestra vida, mi hermano, que debo arrepentirme. Si hay alguien aquí que no conoce a Dios, se ha apartado del camino de Dios, Dios está llamando al arrepentimiento en esta noche. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Dios está llamándonos, mi hermano, a cambiar de vida. Dios nos está llamando a caminar recto. Mientras una persona no se arrepienta y sienta el peso del pecado y desee ser librado del pecado, mi hermano, no va a poder tener salvación. Por eso, mi hermano, Dios nos está llamando, mi hermano, gloria al Señor, al arrepentimiento. Ahora, todos los hombres y mujeres que se encontraron con Jesús en el momento que reconocieron su condición pecaminosa, tuvieron un cambio radical y un cambio total en su vida. Todo el que tiene un encuentro con Jesús debe cambiar. Todo el que tiene un encuentro con el Señor debe transformarse. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Amén, la droga que tomaba ya no la voy a tomar más. El cigarrillo que fumaba ya no lo voy a fumar más. La fornicación que fornicaba ya no lo voy a hacer más, porque ahora soy nueva criatura. La mentira que decía ya no la voy a decir más, porque me ha arrepentido y yo quiero vivir agradándole al Señor Jesucristo. Un aplauso al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Cada persona, hermano, en la Sagrada Escritura que tuvo un encuentro con Jesús, tuvo un cambio poderoso, tuvo un impacto. Gloria a Dios. Aquí, en el mundo religioso, muchos piensan, amen, que cuando uno se convierte al Señor Jesús, van a ser súper santificados de un solo momento y confunden el proceso de santificación con un cambio de mentalidad y actitud en cuanto a Dios y al pecado. Claro, esto es un proceso que al tener el fundamento del concepto, del significado de arrepentimiento, nos va a inspirar a no querer fallar o ofender a Dios. Gloria al Señor, amén. Hermanos, si nosotros tenemos eso en nuestra vida presente, constantemente en nuestra vida, mi hermano, claro, es un proceso. Siempre, diariamente vamos a cometer errores, diariamente vamos a cometer pecados, diariamente vamos a fallar. Tal vez hace un minuto fallé, tengo que pedir perdón a Dios, tengo que buscar el arrepentimiento, tengo que pedirle a Dios, Señor, perdóname por esta mentira, perdóname por este mal pensamiento. Debemos vivir una vida de arrepentimiento, gloria al Señor. Y claro, es un proceso donde todos estamos, amén, desde el más nuevo hasta el más viejo en el camino del Evangelio, todos debemos arrepentirnos, gloria al Señor, amén. Veamos una de las experiencias de Mateo. Mateo, mi hermano, uno de los doce apóstoles y escritor del Evangelio que lleva su nombre, amén. Tuvo un encuentro poderoso con el Señor Jesús. Lucas 5, 27 al 32 dice, después de estas cosas, dice, salió y vio a un publicano llamado Levi, amén, que era un publicano. Un publicano, hermanos, era un hombre que se encargaba de recolectar impuestos para Roma. Era un judío que les daban comisión extra y cuando cobraban los impuestos extorsionaban a la gente. Como aquellos que le quieren bajar, amén, como dicen, bajarle lana o cobrar extra sobre extra. Eso es lo que era Levi, que es Mateo, amén. Era un publicano y los publicanos eran rechazados por los judíos y eran vistos como lo peor. La Biblia dice, entonces Jesús vio a Levi, déjenlo en el texto, amén. Levi significa unido o ligado. Gloria al Señor. Sigamos leyendo. Vio a Levi sentado al banco de los tributos públicos. Estos bancos de tributos estaban en el camino junto a Jerusalén y todo el que entraba a fuerza pasaba por el recaudador de impuestos. Dice la palabra de Dios y le dijo, sígueme. Vea esto. Jesús no le dijo, ¿quieres seguirme? Me imagino a Jesús con autoridad. Levi sentado ahí cobrando los impuestos. Él le dijo a Levi, hey, párate, sígueme. Y la Biblia dice, el verso 28, amén, resumidamente. Y dejándolo, ¿qué? Todo. ¿Qué pasó? Se levantó y le siguió. Gloria al nombre de Jesucristo. Póngame atención a esto. Si alguien no está dispuesto a dejar todo, es porque no está aceptando el llamado del Señor Jesús. Alguien diga amén. Amén. Él se levantó en ese momento con el deseo de cambiar, de tener una vida diferente, porque el Señor hizo un impacto espiritual en su vida en ese momento. ¿Cuánto dicen? Gloria a Dios. Por eso, mi hermano, poner a Dios sobre todo, amén. Y de otra manera, mi hermano, gloria a Dios, no hay conversión. Hay que poner a Dios sobre todas las cosas. Por eso digo, que el que tiene un encuentro con Jesús, tiene un cambio radical. Gloria al Señor. Por eso, mi hermano, el arrepentimiento nos lleva a querer agradar a Dios, y serle fiel, y cambiar, y ser mejor cada día. Amén. Alguien diga, gloria a Dios. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Gloria a Dios. El arrepentimiento te va a hacer agradar al Señor. Te va a hacer pensar dos veces antes de quebrar la relación con Dios. Porque tienes un corazón arrepentido, porque has decidido servirle a Él. Y la Biblia dice en el verso 29, Y Leví le hizo un gran banquete en su casa. Gloria a Dios. Tal vez los versículos bíblicos, usted puede leerlos seguidamente, pero ahí hubo un proceso. Gloria al Señor. Leví aceptó el mensaje del Evangelio, dice la Biblia. Y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Gloria al Señor. Aleluya. La Biblia dice, y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo, ¿Por qué coméis y bebéis con los publicanos y pecadores? Claro, Leví era un publicano. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Era un recaudador de impuestos. Gloria al Señor. Aleluya. Él estaba allí. Entonces el Señor estuvo allí. Entrar a la casa de un publicano, mi hermano, era contaminarse. Por eso los escribas y fariseos murmuraban. Verso 31. Respondiendo Jesús le dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Esto se refiere ahí a los pecadores. Verso 32 dice, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. ¿A qué? Al arrepentimiento. Gloria al Señor. ¿Alguien diga gloria a Dios? ¿Para qué nos llamó el Señor Jesús? Para arrepentirnos, para cambiar nuestra actitud, para cambiar nuestra vida. Gloria al Señor. Para dejar de pecar. ¿Alguien diga gloria a Dios en esta tarde? Amén. Y es la verdad. Denle un aplauso al Señor. Que me duela en mi corazón haber pecado contra Dios. Que me duela en mi vida. Amén. Vivir una vida, amén, desordenada. Que me duela y me dé pesar, Señor. Perdóname por la mentira. Perdóname por el engaño. Perdóname por el hurto. Perdóname por vivir esta vida doble. Señor nos está llamando a cambiar. Y gracias a Dios porque la oportunidad está todavía de cambiar y ser mejor. Arrepintiéndonos en esta noche. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Jesús está aquí para ti en esta hora, amigo. Que me escucha, hermano. Gloria al Señor. Él quiere cambiar tu vida. Él quiere que te arrepientas en esta noche y cambies de vida. Aleluya. Si nosotros como cristianos no hemos tenido un cambio, hay un problema. Alguien diga amén. Si yo como hijo de Dios no he tenido un cambio. Porque debe haber un progreso, mi hermano. Y yo sé que es un proceso en nuestra vida. Amén. Como hijo de Dios debe haber un cambio. Debemos de tener un cambio radical, mi hermano. Lo que sucede es que siempre deseamos justificarnos muchas veces y compararnos con otro. Y decir por culpa de él, amén, o por culpa de ella. Ay, porque ella se tiró del puente al mar. Amén. Porque fulano es tal. Queremos nosotros justificarnos. Por eso, mi hermano. Acuérdate algo bien importante en esta noche. Escúchelo. La salvación es individual. Amén. No porque fulano o porque Mengano hizo algo, mi hermano. Yo voy a seguir lo que él hizo porque él también lo hizo. No, 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 no. Alguien diga no, no, no. Gloria a Dios. La salvación es individual. El fundamento comienza en el arrepentimiento. Hay que reconocer y sentir dolor y pena por haber fallado a Dios. Es usual entre nosotros compararnos, mi hermano, como decía hace un momento, y justificarnos. Gloria al Señor. Pero lo que tú vives, mi hermano, tú vas a dar cuenta a Dios. Amén. Gloria al Señor. La Biblia dice en Romano 14, 11 al 12, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Gloria al Señor. De manera que cada uno, ¿qué dice ahí? Cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Gloria a Dios. Por eso, mi hermano, en esta noche Dios nos está llamando. Sí, mi hermano, yo sé, es un tiempo, gloria al Señor, mi hermano, conflictivo, es un tiempo difícil que estamos viviendo, pero busquemos a Dios, vayamos al Señor, hagamos un alto en nuestra vida, mi hermano, revisemos nuestra vida, pongámonos cuenta a Dios y arrepintámonos. Dios es un fundamento que es para todos nosotros en esta noche. Denle un aplauso al Señor Jesucristo. Muchas veces nosotros ponemos balance o ponemos, amén, evaluaciones de fallos o de pecados, amén. Tal vez, Él dijo una mentira blanca y Él dijo una mentira negra, las dos son mentiras, las dos se llaman pecados, amén. No porque Él dijo una mentira bien grande, no, 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 es lo mismo. No porque Él se robó 100 millones y Él se robó un centavo, ey, es lo mismo, es pecado. Y tenemos que arrepentirnos, no porque Él se robó un zapato que lo compró en galería y Él lo compró en Ross, es lo mismo, es pecado. Gloria al Señor. Y aunque parece algo tan simple, hermano Monde, parece algo tan sencillo, ah, cualquier cosa. Mi hermano, un solo reconocer, porque eso es importante, hermano. Porque nuestra mente a veces se nos bloquea y comenzamos a pensar que no es importante. Pero hermano y amigo en esta noche, arrepentirnos es muy importante para mi salvación. Diga, mi salvación. Yo quiero que cuando el Señor venga, gloria al Señor, yo quiero irme con Él. Si yo no vivo una vida de arrepentimiento, hermano y amigo que me escucha en esta tarde, no podremos ir al cielo. Oh, cada persona que tuvo un encuentro con Jesús tuvo un cambio radical. Veamos otro ejemplo en Lucas 18, 9 al 14, la parábola del fariseo y del publicano. Y le dice a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Que es una parábola, hermano, es un ejemplo terrenal para ilustrar una verdad espiritual. Muchos dicen, hombre, yo soy bueno, no le hago mal a nadie, yo tengo ganado el cielo. Amén. Muchos piensan eso, gloria al Señor. Pero hay cosas, mi hermano, que Dios quiere que nosotros entendamos en esta noche. Dice la Biblia, dos hombres subieron al templo a orar. Verso 10. Uno era fariseo y el otro publicano. Amén. Ahí estaba. Gloria a Dios. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque yo no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano que está aquí. Yo ayudo dos veces a la semana. Este sí se ganó el cielo. Haciendo, haciendo un cálculo de esto. Dos veces a la semana, al mes son ocho veces. Por doce meses al año, noventa y seis ayunos al año. ¡Wow! Doy diezmo de todo lo que gano. Muchos se justifican y creen, santo, créeme, yo doy todo, yo estoy aquí. Dice la Biblia, más el publicano, el extorsionador, el bandido, aquel que le robaba al pueblo los taxes. Amén. Dice la Biblia, estando lejos, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo. Esta era una práctica de los judíos en señal de dolor, diciendo, Dios, sé propicio de mi pecador. Verso 14. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. Aquí declarando justo porque reconoció sus pecados y se arrepintió. Porque cualquiera que se enaltase será humillado y el que se humilla será enaltecido. ¿Cuánto dice gloria al Señor? Un aplauso al Señor Jesucristo. Amén. El que no reconoce será humillado y el que reconoce será enaltecido. Hermanos, no ganamos nada justificándonos. Porque a veces somos buenos para justificarnos y autoevaluarnos. Amén. Porque así muchas veces somos. Diga, así somos. Uno dice, ay, no más, yo, ay, yo jamás haría esto. Ay, tuviera lo que hizo el hermano. Tuviera lo que hizo fulano de tal. Y comenzamos a autojustificarnos. Amén. Gloria al Señor. Ay, Perico cayó en pecado. Ay, quien lo veía tan santo. Y comenzamos a hablar. Ay, Choclo lo vieron con ella. Qué vergüenza. Así muchas veces comenzamos a autojustificarnos y a decir que todo mundo es pecador. No, mi hermano, ya con esa actitud, yo estoy pecando. Amén. Gloria al Señor. Por eso, mi hermano, gloria a Dios. Amén. Necesitamos vivir una vida de arrepentimiento. Necesitamos orar por nuestros hermanos. Necesitamos orar por aquel que falla. Alguien dígame en esta tarde. ¿Estamos aquí o no estamos aquí? Gloria a Dios. Amén. Recordemos una ocasión lo que dijo Pedro. Mateo 26, 31 al 35. Entonces Jesús le dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche. Porque escrito está, heriré al pastor y a las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo, Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me voy a escandalizar. Nunca. No, 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 jamás. Jesús le dijo, hey, Pedro, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás tres veces. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Aleluya. Y usted sabe la historia de lo que pasó. Y así somos nosotros. Muchas veces, no, que, 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 que yo uso saco y corbata jamás. No, mi hermano. Gloria al Señor. Debemos vivir una vida de arrepentimiento. Debemos vivir una vida de oración. Debemos vivir una vida, gloria al Señor, constante con Dios. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Por eso la palabra de Dios nos dice también, Romanos 3.10, como está escrito. La Biblia dice, no hay justo. Ni a un, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Dice, todos se desviaron. A unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. Este llamado, hermanos, amigos, en esta tarde es constante. Y a diario que nos hace Dios al arrepentimiento. Gloria al nombre de Jesús. Esto no es solo decir, venga y acepte a Cristo. No, 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 no. Hay algo más todavía que es venir a Dios. Venir al Señor, gloria a Dios. Arrepentirme, gloria al Señor, Jesucristo, aleluya. Y venir a sus pies y cambiar y bautizarme en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Un aplauso a Jesús. Amén. Hay que arrepentirse. Hay que bautizarse en el nombre de Jesucristo y recibir el don del Espíritu Santo para encontrar la salvación. Alguien que dé una gloria a Dios, hermano. Si usted no se arrepiente y se bautiza en el nombre de Jesucristo y recibe el Espíritu Santo, hay un problema. Hoy hay evangélicos de sabor al gusto del cliente. Créame. Que ahí nada más ve, levanta la mano y ya. Y cositas así simples. No, mi hermano, hay algo más. Hay que arrepentirse. Hay que cambiar, gloria a Dios. Este es el mensaje que hubo ayer y hoy todavía está vigente. Ese mensaje del arrepentimiento. Un aplauso al Señor. Gloria a Dios. El arrepentimiento fue el primer mensaje en el ministerio de Juan Bautista. Mateo 3, 1 al 2. Dicen, aquel día vino Juan Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. El primer mensaje del Señor Jesucristo en Mateo 4, 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y decía, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. El primer mensaje de los apóstoles después que recibieron el Espíritu Santo en el día de Pentecostés fue el arrepentimiento. Hechos 2, 36 al 42. Sépase pues, ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. El Biblia dice al oír esto, ponga atención. Se compungieron de corazón. Oh sí, reconozco. Me duele haberte fallado Dios. Se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué hago? ¿Qué esperanza tengo? Me duele el corazón, me duele mi vida haber ofendido a Dios. Pedro les dijo, arrepentíos. Ahí está. Arrepiéntete. Bautícete cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Un aplauso al Señor. ¡Aleluya! Porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor, nuestro Dios, llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y le exhortaba diciendo, sed salvo de esta perversa generación. ¡Aleluya! Oh, tremendo, mi hermano, un pueblo arrepentido y compungido de corazón. Dice el verso 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como tres mil personas arrepentidas. ¡Aleluya! Cuando tú te arrepientes, hermano mío, cuando tú decides servir a Dios, mi hermano, no te va a doler hacer las cosas para Dios. Cuidarás tu vida, cuidarás tu vida, cuidarás tu alma. ¡Aleluya! ¿Qué impacto profundo hizo esta predicación de Pedro en el día de Pentecostés? ¡Gloria al Señor! ¡Aleluya! Tres mil personas, dice la palabra de Dios en el texto bíblico otra vez. ¡Ay, mi hermana! ¡Gloria al Señor! Verso 41. Recibieron la palabra, fueron bautizados, se arrepintieron. Tres mil almas se añadieron. Y verso 42 sigue diciendo. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros y el partimiento del pan y en las oraciones. Hermano mío, en esta noche déjame decirte que vivir una vida arrepentida, una vida que agrada a Dios, mi hermano, pone en orden nuestra vida. Cuando uno vive una vida de arrepentimiento, una vida de comunión con Dios, uno puede tener buena relación. ¡Aleluya! ¿Alguien diga gloria a Dios? Oh, la iglesia primitiva ahí, un pueblo decidido a cambiar de vida, un pueblo decidido a vivir para Dios. Perseveraba en la doctrina, ahí en el culto del martes, en el culto del miércoles, ahí en oración, amén, apoyando la obra de Dios. ¿Alguien diga gloria a Dios? ¡Amén! El arrepentimiento cambia nuestra actitud. Oh, si hay algo en mi vida, en mi corazón, amén, que tal vez un deseo de no servir a Dios, o un deseo de no vivir para Dios, o un deseo malo tengo que revisarme. Gloria al Señor, como le dije al principio, esto es diario, esto es por hora, por minuto, por segundo, como lo quiera debar en esta noche. Perseveraban en la doctrina los apóstoles, comunión unos con otros, no había esa diferencia. Lo mío es tuyo, te invito hermano, aquí está mi apoyo para ti. Verso 42, en el partimiento del pan y las oraciones. Qué tremendo todos estar en la misma página. Cuando me refiero a la misma página, el mismo pensamiento de servicio, de arrepentimiento, de vivir para Dios. Un pueblo, gloria a Dios, entregado a Dios. Yo quiero ser ese pueblo. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Cuando el pueblo vive una vida de arrepentimiento, cuando el mundo se arrepiente, son cosas diferentes, aleluya. Comunión unos con otros. ¿Qué pasa hoy en día? Hay quebramiento, hay relaciones rotas. Ey, vamos a pedir perdón, vamos a arrepentirnos. Perdóname hermano, si te ofendí. Hermana, perdóname si te ofendí, perdón. ¿Qué problema hay con decir perdón? No es posible que tengamos problemas o descabramiento de relación. No es posible. Hay que vivir una vida de arrepentimiento si queremos ser la iglesia del Señor Jesucristo. Alguien dígame en esta tarde. Tengo que tener una vida diaria de arrepentimiento. Sí, mi hermano, la iglesia primitiva, eso fue un impacto poderoso. Gloria a Dios. El Señor Jesús había puesto la pauta. Había dado ya el mensaje. Había dado las instrucciones. Y los apóstoles siguieron este principio. Qué tremendo es sentarse a la mesa en comunión. Amén. Sentarse ahí. Vamos a hacer una cena en la casa o en la iglesia y todos tener la misma mente. Eso es bendición. La Biblia dice el Salmo. Mirá cuán bueno y cuán delicioso es habitar a los hermanos bravos y enojados. Y que no le hablan al otro, hermano. ¿Cómo dice? Juntos en armonía. Alguien dijo, no, yo puedo estar junto pero no revuelto. Come on. Reprendo en el nombre de Jesús. Hermano, aunque usted no lo crea. El mundo está buscando una iglesia. El mundo está buscando. Escúcheme esto. El mundo está buscando salvación. El mundo está buscando paz. Y nosotros somos la puerta al cielo. Y nosotros tenemos que tener paz y arrepentimiento. Para que un mundo perdido, gloria a Dios, encuentre la salvación. No puedo estar con relación quebrada. Un aplauso al Señor. Alguien diga gloria a Dios. Así es. No que no le hablo al hermano Wayne. No que yo no lo puedo saludar. Ey, siéntate con el hermano Wayne. Hermano Wayne, mira, perdóname, mira, es que hice esto. O que no le hablo a Gilberto. No que, ey, perdón Gilberto. ¿Qué problema es? Perdóname. Sí. Si yo no tuve la culpa, perdóname de todas maneras. Y si tú tuviste la culpa, te perdono también. Pero esto se trata de eso, mi hermano. Arrepentimiento. Nuestra fe comenzó en este altar. Aquí. Puede ser en este altar o una iglesia en Centroamérica donde nos convertimos en México o donde sea. Todo comenzó aquí, arrepintiéndome, pidiéndome perdón, pidiendo perdón. Y a partir de ese momento mi vida cambió. Ya no sería el mismo enojón. Ya no sería el mismo bravo. No sería el mismo drogadicto. Ya sería diferente. Perdoné a todo el mundo. Y Dios está llamando al arrepentimiento. Un aplauso al Señor Jesús. Sí, mi hermano. Me he quedado aquí. Y pasé una vez. Dios me dio una lección, hermano. Si lo he contado hace tiempo. Dios me dio una lección de que debo arrepentirme. Y vivir una vida correcta ante Dios. Yo no le hablaba a un vecino. En Panamá. Yo tenía como 21 años. Yo no le hablaba. Yo pasaba con mi Biblia en frente de su casa. Y yo no le hablaba a ese vecino. Porque tuvimos una diferencia. Me convertí, pero yo no le hablaba. No quería hablar. Un día en el culto, Dios me dio una lección. Estaba sentado alabando a Dios. Me hizo pentecostal. De pronto el pastor dice. Salude a su hermano que está a su lado y al que está atrás de usted. ¿Y qué usted cree que pasó? Alguien invitó a ese vecino que no le hablaba. Y estaba sentado atrás de mí. Ese día Dios me hizo así. Pa, pa. Arrepiéntete. ¿Qué tuve que hacer yo, hermano? Dios te bendiga. Perdóname. Eso es todo. Tú no sabes las cosas de la vida. Tú no sabes el destino del día que tú vas a necesitar el apoyo de alguien o lo que sea. La vida da muchas vueltas. Por eso hay que estar en paz con Dios y con los hombres. Un aplauso al Señor. Me quedé mucho tiempo aquí, hermano. Santo Dios. Entonces, la iglesia primitiva nos dio ese ejemplo, esa pauta de vivir una vida de arrepentimiento, comunión bíblica. Mente está escrito, una vez más, en el verso 42. Perseveraban en la doctrina, en el evangelismo. Comunión, comunión unos con otros, partimiento del pan y las oraciones. O sea, que la confraternidad de la comida, el tiempo especial y también el tiempo de la oración. Hay que estar también en arrepentimiento y en paz. Un aplauso al Señor. Oh, hermano. Este principio fue algo poderoso, amén, y prominente en las enseñanzas de los apóstoles. Y esto debe ser una pauta en cada uno de nosotros en esta tarde, hermanos. El libro de Hechos, capítulo 17, verso 30, dice. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, dice. Ahora manda a todos los hombres, en todo lugar, que se arrepientan. O el cambio radical, hermano, es la evidencia que estamos arrepentidos. Por eso, hermano, diariamente. Y quizás si hay algo en tu vida en esta noche, mi hermano. Ey, vamos a arrepentirnos. Está la oportunidad que Dios nos está dando en esta noche. Gloria al nombre de Jesús. Gracias a Dios por este recurso. Gracias a Dios por esa puerta abierta de arrepentirnos y vivir una vida correcta para Dios. Póngase de pie y levante sus manos al Señor. Aleluya. Cada persona que tuvo un encuentro con Jesús, tuvo un cambio poderoso. Y podemos hablar varios ejemplos en esta noche. Pero Dios nos está llamando a ser mejores creyentes. Aleluya. Oh, Dios nos está llamando a ser mejores personas. Amigo, amiga que estás aquí en esta noche. Gloria al Señor. Aleluya. Estamos por terminar un año. Amén. Yo no quiero terminar este año, amén, sin arrepentirme. Yo no quiero terminar este año sin arreglar cuentas con Dios ni con mi hermano. Yo no quiero seguir viviendo igual. Oh, gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Dios está aquí en esta noche. Aleluya. Oh, puede ser algo tan mínimo. O quizás lo hemos ignorado algunas veces. Sí, a veces ha pasado, hermanos. Pero el Señor quiere que vivamos una vida de arrepentimiento. No hay nada mejor que vivir en paz con Dios, no hay nada mejor que vivir en paz con Dios. Con mi hermano de mi hermano, con mi hermano, con mi hermano, con mi hermano de mi iglesia, con mi vecino, con mi familia, yo no sé. Pero Dios en esta hora. Pero Dios en esta noche. Pero Dios en esta hora me está llamando. Quizás eso te falta. Quizás eres bueno en muchas cosas. Pero eso te falta. Pero eso te falta en esta noche. Quiero abrir este altar. Quiero abrir este altar a alguien que me acompañe a orar en esta noche. Vamos a orar. Aleluya, Señor. Aleluya, Señor. Jesús en esta hora está aquí en este lugar. Vamos, gloria al Señor. Aleluya, Señor. Te doy gracias. Te doy gracias porque tú me das la oportunidad, Señor, de arreglar cuentas. Oh, yo no puedo vivir igual. Oh, hermano, usted sabe que qué difícil. Yo sé que uno no es feliz cuando no arregla cuentas con Dios. Dios, lo sé. Uno nunca será feliz hasta que uno se ponga cuentas con el Señor. Parece algo simple, pero es importante en esta noche que tomemos un momento delante de la presencia de Dios. Señor, perdón. Vamos, aleluya, iglesia, en esta noche. Este altar está abierto para ti en este lugar. Oh, su calabaza anda la voz. Aleluya. Levanta tu mano al Señor. Vamos. Aleluya. Alguien que decida cambiar en esta noche. Gloria al Señor. Hermano, amigo que estás aquí en esta noche. Jesucristo quiere que cambies en esta noche. Él te llama a un arrepentimiento. Él te llama a cambiar. Oh, Señor, ayúdame en esta noche, Señor, en este lugar. Señor, ayúdame Dios a vivir para ti en esta noche. Aleluya. Oh, gracias te damos, Señor, en este lugar. Oh, hermano mío, alejarse de Dios tiene sus consecuencias. Dejar la luz de Jesús a un lado tiene sus consecuencias. Alejarse de la vida y la verdad tiene sus consecuencias. Cuando uno no tiene fe, no puede creer las advertencias de Dios. Pero cuando uno ya conoce la palabra, sabe. Hey, vamos a arreglar. Señor, quiero arreglar cuentas contigo en esta noche. Aleluya. Oh, Señor, en el nombre de Jesús. Si el enemigo siempre anda por ahí como ángel de luz para engañar. Amén. Y tratar de guiarnos por otro asunto diferente. Pero la palabra de Dios está escrita y es verdad en esta noche. Oh, Señor. Aleluya. Dios delante de ti, Señor, venimos ante ti orando. Eso es, hermano. Vamos a buscar un lugar en este lugar. Y no entiendo como siendo un pecador. Aleluya.